La publicación de agendas. Se publica lo que quiere, lo que no se quiere no se publica y no hay ningún tipo de sanción ante incumplimiento de esas publicaciones. Aún así, con la poca información que se publica o la información que sabemos que hay muchas más reuniones de las que se comentan, por ejemplo, estudios revelaban que a nivel de Comisión Europea, por ejemplo, el 60% de las reuniones de los comisarios de la Unión Europea tenían que ver más con grandes corporaciones, etcétera, frente a sociedad civil. Y ese tipo de información tampoco la tenemos. Es complejo llegar a ella, es complejo ponerla sobre la mesa. Si ni siquiera tenemos ese dato, no podemos saber en qué intereses se están tomando las decisiones públicas.